Hoy, la Cruz Roja, delegación Durango, dijo adiós al uniforme que durante varias décadas habían portado trabajadores y voluntarios para dar la bienvenida a uno renovado, ahora de color rojo. Guillermo Pérez Gavilán León, delegado estatal de la Cruz Roja, señaló que dejarán atrás el uniforme que tenía entre 30 y 40 años de uso. Ante estos eventos, Cruz Roja ha decidido cambiar una imagen que tenía ya más de 30 o 40 años en sus uniformes para brindar una mejor identidad a nuestro personal y sobre todo seguridad que la gente nos distinga en el trabajo que hacen nuestros voluntarios día a día con el único propósito desinteresado de hacer el bien sin mirar a quien. Hoy en la pandemia más que nunca Cruz Roja está comprometida con toda la ciudadanía de Durango y por supuesto del país en hacer nuestro mejor esfuerzo para que la mayoría de las personas logren salir avante ante esta pandemia. Y estos nuevos uniformes esperamos que nuestros voluntarios los porten como siempre con el orgullo que debe ser. Estamos seguros que será un distintivo importante y de alguna manera un pequeñísimo reconocimiento a su labor a favor de toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.